¿Se quedó dormido, Coria? Es la lluvia. Me humedeció los cables de la batería y llegué tarde. Usted tiene que estar a las 10 de la mañana y hoy me llegó una hora más tarde. No empiece a hacer la psicológica a la gente. Pierde el presentismo. Usted me trasladó una hora después. Los miércoles son de debate y tenemos semana corta, así que hoy lo tenemos un día, Hernán. Un día. Hoy vamos a tener un día, pero como siempre, no nos olvidamos y vamos a tener un supermenú riquísimo, ¿no? Claro, mirá, los miércoles en Glanz, el restaurante ahí en Pitfune, 8.55 de Brincon, tenemos los miércoles de pescados. Así que filet de merluza a la romana con puré mixto. Me encanta, me encanta. Qué sufrimiento. Y ahora me acercó más al mediodía. Usted, encima, peor todavía. 5.000 pesos la porción. Ya sabes que por la noche también podés hacer la reserva y hay una variedad también de pescado para poder compartir. Se los recomiendo, he pasado y me ha encantado. Glanz presenta el debate del día de hoy. Hernán, ¿qué trajo para hoy? Y varios son los temas de actualidad que tenemos, ¿no? Sí. Bueno, incluso ayer se agregó uno más, que es el tema del paro de transporte, que se haría a fin de mes. Entonces, estamos hablando del presupuesto, el veto al presupuesto universitario. Y bueno, otro de los temas que ha generado también un revuelo y sobre todo mucha incertidumbre. Porque por ahora son anuncios, concreto, concreto, no hay mucho. La letra chica seguramente saldrá más adelante. Y hablamos de la desregulación del transporte. ¿Qué tema? Transporte, claro. Hablamos del transporte de pasajeros interurbanos, principalmente, de media y larga distancia, porque aparentemente no estaría comprendido el transporte urbano en este sentido. Esta desregulación que ha anunciado el Gobierno Nacional, que en realidad de dos categorías que teníamos, el transporte pasajero público y el libre, llámese turístico y otros, pasaría a ser ahora todo con esta desregulación transporte libre. Con lo cual, cualquier empresa o alguien que tenga o adquiera algún vehículo de transporte de pasajeros, 19 más 1, puede ser traffic, estamos hablando de pasajeros, o micro, podría inscribirse y en 5 días tendría la autorización para llevar a cabo el servicio. Claro, llevar a cabo el servicio. Ahora, el tema es, según dice la especialista, la medida no sería del todo mala, pero también, por el otro lado, es liberar de tal forma que, bueno, las rutas también estarían liberadas, digamos. Y por supuesto que eso generaría, por ahí, cualquier empresa, no va o no se va a crear una empresa para perder plata. Por supuesto que va detrás de la posibilidad de tener una rentabilidad, con lo cual, bueno, ahí, ¿qué va a pasar con aquellas rutas en las cuales no son tan atractivas tal vez para un transporte o tiene menos pasajeros? ¿Qué van a pasar con aquellas localidades donde solamente pasa un micro al día? ¿Qué va a pasar con el hecho de cuando haya un problema, que hoy en día las empresas, también por obligación, pero también, por supuesto, por lógica y por servicio, cuando se rompe un micro, va otro a auxiliarlo? Bueno, ¿qué va a pasar con...? Hay un montón de interrogantes en ese sentido. Y sobre todo, porque mucho todavía no está en concreto. Sí, que pasaría a ser todo transporte libre, que ya no habría tantas clasificaciones, que se eliminarían algunas trabas, se desregularían algunos trámites burocráticos, pero bueno, también, ¿cómo afecta a las empresas que actualmente están prestando el servicio? El subsidio se creó en principio, ese era, digamos, lo ideal del subsidio, para subsidiar a empresas que cubrían el servicio donde no había o donde no era tan atractivo, entonces se subsidiaba. Ese era el principio. Después se desvirtuó totalmente, por supuesto. Pero bueno, tenemos una empresa ya que lleva más de 50 años que está aquí en la zona, que es una gran empresa que a pesar de los avatares y sobre todo también de la pandemia se mantuvo en pie, como es Transporte Mortero. Exactamente. Y vamos a dialogar con el asesor legal que tiene la empresa y que, bueno, gentilmente nos atiende una vez más. Vamos a hablar con el doctor Daniel Pautazo, que ya está en línea y a quien le agradecemos. Daniel, ¿cómo te va Hernán? A Ivana te saludan. Buen día. Buen día, Ivana, Hernán. La audiencia hasta que tienen ustedes en ese programa. Gracias por atendernos. Bueno, seguramente también ustedes en la tarea investigativa y de ver qué es lo que sucede, pero se habla de desregulación, se habla de eliminar trabas y se habla de una situación en la cual que, bueno, también nos gustaría que nos contextualice en qué quedan las empresas actuales también, porque eso seguramente va a afectar o en qué lo afectan las empresas actuales. Pero bueno, ¿qué se sabe de la desregulación? ¿Qué saben prácticamente ustedes de este tema de desregulación? Bueno, yo estuve escuchando la introducción que hicieron y es lógica y es de periodistas que, por lo menos, no era bueno porque lo plantearon bien, haciendo algunas cosas porque cada uno tiene su conocimiento y en este caso del transporte. Más que incertidumbre, hoy tenemos una certidumbre que es que hay un decreto, una resolución más precisamente, un decreto, perdón, un decreto presidencial que es el 883 que fue publicado. O sea que no tenemos noticias periodísticas donde dicen que va a surgir algún tipo de desregulación. No, efectivamente, el decreto 883 publicado el día 7 de octubre de este año en el boletín oficial determina la desregulación. Lo que no sabemos cómo se va a implementar porque todos esos decretos luego deben ser reglamentados. Así que hay eso. Y aclarando, sobre todo para la audiencia, de que solamente estamos hablando de servicios de larga distancia, también media, pero sobre todo de larga distancia nacional, no involucraría a los interurbanos provinciales. ¿Por qué? Porque cada provincia tiene su jurisdicción y tiene su potestad de adherir o no adherir a este decreto. De hecho, en una cláusula, una de las últimas del decreto, lo invita a cada jurisdicción a tratar de adherirse a esta ley. Seguramente cada jurisdicción va a determinarla en base a la realidad que tiene. Así que, en síntesis, la certidumbre de este decreto 883 es solamente para las líneas nacionales y que también aplica en transporte morteros. Para que ustedes sepan, nuestros usuarios que tienen más de la diferencia de la empresa, tenemos dos tipos de servicios. Anteriormente, aquellos que son un poquito más antiguos en el mundo, bueno, es decir, más viejos, había dos empresas, que era el Pajaro Azul, que eran servicios eminentemente nacionales y el transporte morteros. En el año 95, se reacciona y termina siendo todo transporte morteros, pero no se sigue, ya vienen, servicios mixtos. Bueno, perdimos la conectividad, a ver si se puede normalizar. Le vamos a pedir, mientras nos sigue escuchando quizás el doctor Pautazo, a guardar. Ahora se está escuchando a ustedes, no nos veía antes. Ahí está, bien. Ahí se normalizó un poco. Ahí estamos con más conectividad. ¿A dónde quedaste? Quedaste cuando estabas contextualizando de las dos empresas y a partir del año 95. Ah, bueno, bueno, bastante, entonces. Digo que... ¿Vos, Hernán, sabías que estabas haciendo servicios nacionales? Hoy... El transporte morteros tiene dos servicios, una empresa mixta que se llama. Y este decreto... Bueno, no. Vamos a tener que aguardar. ¿Me escuchan? Se entrecorta. Hay tal vez poca señal, no sé si está con Wi-Fi, pero hay poca señal y se entrecorta, Daniel. En mi estudio con... con Wi-Fi y no me muevo. Sí, estamos teniendo poca conectividad. No sé si podrás... ¿Pedimos activar datos? Sí, sí. ¿Pedimos activar los datos que pueda salir del Wi-Fi Daniel para ver si podemos normalizarte mientras te hacemos la espera? Porque es importante lo que está contando, contextualizando para poder entender qué significa esto. Yo quería hacer un capítulo porque después se lo iba a preguntar. Eso es a nivel nacional porque a nivel provincial la Secretaría de Transporte es la que regula el transporte aquí en Córdoba estoy hablando, ¿no? Y es el ERCEP el que controla los servicios. Claro. Algo similar ya tiene en marcha Córdoba hace un tiempo, pero a través de... la regulación de la Secretaría de Transporte. O sea, se pueden inscribir nuevas empresas, pero no es tan fácil que se pueda brindar el servicio sino que hay que estar regulado en la provincia de Córdoba, que es parte también de lo que decía Daniel que la Nación está pidiendo que algunas provincias adhieran. Pero, no obstante, no va a cambiar eso en Córdoba. Sí es para cuando, por ejemplo, seguro, hacia eso va el doctor Pautazo, cuando cruza el límite de provincia, cuando tenía antes, por ejemplo, decía Pajara Azul o Transporte Mortero que viajaba, por ejemplo, a una localidad como San Guillermo ya cruzaba provincia. Exacto. O la línea que va a Buenos Aires, ahí ya entra en ese sentido. La que está en el corredor de Córdoba tiene, digamos, una regulación, ¿no? Muy bien. Creo que va por ese lado también lo que quería decir él. Seguramente. Lo tenemos, director, a ver, Daniel, ahora sí. Yo los escucho y los veo bien. Perfecto. Ahora perfecto. Bueno, para ser rápido, por la duda de ese corte, digo que Transporte Mortero es mixta, es servicio nacional y provincial. No, no, no estaría aplicado al interurbano provincial. Ese que va a Córdoba, pasa por Brimans, se va a Córdoba, el de San Francisco. Eso no, esos son interurbanos provinciales que no están dentro de esta regulación. Solamente los nacionales. ¿Me escuchan? Perfecto, perfecto, perfecto. Bien. Sí. Entonces, son servicios públicos que dejaron de ser a partir de esta regulación que se va a empezar a aplicar dentro de 60 días. Ya no es más, son servicios públicos, no son servicios esenciales, o se terminan siendo los servicios privados, donde las empresas van a hacer lo que le parezca y sobre todo al no ser el servicio público van a hacer lo que más le convenga. Eso es lo negativo, lo negativo que puede ser para el pasajero, porque en realidad, como bien dijeron, en rutas, destinos no rentables o localidades más pequeñas, pueden ser que queden sin algún tipo de servicio. Ese es el hecho, que queden sin servicio y sobre todo, bueno, ¿quién se los va a prestar? Y algunos van, y algunos se van a concentrar en muchos servicios importantes, decir, bueno, sobre todo los servicios turísticos. Entonces, ese es un problema que puede haber, transporte morteros con sus limitaciones, pero limitaciones sobre todo por renovación de unidades que es imposible de hacerlo, vamos a tener que competir con seguramente grandes pulpos que puedan aparecer en lugares donde sean destinos importantes. Pero lo más, además de eso, lo más, lo que yo veo como problema es la seguridad del pasajero, porque como ahora te da la posibilidad de que los Omnibus, Combis o aquellos que se inscriban, porque va a haber un registro para inscribirse, nosotros estamos inscriptos de por sí por ser empresas que están en la CNRT, entonces no tenemos que hacer nada salvo cambiar algún destino. Yo digo, bueno, paso por Brindman a tal hora, hago otro tipo de servicio o paso por la zona o cambio algún tipo de destino. Pero los nuevos se tienen que registrar, se tienen que declarar el parque móvil, declarar por ahora no los empleados, entonces estamos hablando de problemas de seguridad porque ya no hay terminales y no se llegaría más a las terminales. Y ustedes saben que las terminales, sobre todo de destino, hay controles de CNRT, de controles de alcoholemia, controles de librita de trabajo por el tema de falta de descanso, y eso podría ser un riesgo, un riesgo para el pasajero. Así que, ahí yo vería también una cuestión negativa, cosa que hoy todas las empresas estamos controladas con los servicios nacionales, reitero, porque los servicios provinciales es el ERCEP, que tiene también un control muy estricto, pero hoy transporte mortero está controlado, cada vez que llega a destino, en libreta de trabajo, hay veces que te hacen la alcoholemia a los choferes, y sobre todo el estado de los coches. Y eso no lo van a tener ningún pasajero si uno sale desde la plaza de Brinkman y después termina en un parador de una estación de servicio de un pueblo. Claro. Falta, a ver, normativas de reglamentación para entender un poco de qué se trata todo esto, porque hasta el momento... Estos son lineamientos... Sí. O sea, perdón que quiero cortar porque tengo miedo que se corte y no les sirva a ustedes como para información. Estos son lineamientos concretos. El registro existe, te da la posibilidad a ustedes mismos de registrarse, se registren, al quinto día ya pueden trabajar, porque como se dice ahora, el silencio de la administración no es negativo, sino automáticamente es positivo, y la administración no te contesta cosa que hasta hay que contestarte para autorizarte, si no lo hace, como dice el ministro de planificación o de regulación, el silencio es positivo. Yo me anoto, pongo mi cómic, pongo mi coche, y directamente pongo el seguro. Claro. directamente ya. Los parques móviles, las antigüedades. Sí. Sí, sí. Las antigüedades, ¿sí? Sí. ¿Las escuchás, Daniel? Se mantienen las antigüedades del parque móvil y que se... Sí, yo, excelente. Solamente, último, levantá la mano cuando no me escuchás a mí. Pero, en realidad, se mantiene la ley 24.449, que es la ley de tránsito, que nos comprende a todos los que vamos por rutas particulares y servidores públicos. Así que, esos son un lineamiento concreto. Como dicen ustedes, sí, como la Secretaría de Transporte es el ámbito de aplicación, ella lo puede determinar y puede deslindar la reglamentación en otros organismos, que seguramente será la Comisión Nacional de Reglación del Tránsito, que ahí vamos a ver cómo lo va a reglamentar. Entre otra cosa concreta que es relevante para todos y también para nosotros, es que podemos hacer carga y podemos hacer correspondencia también ahora las empresas de transporte. mortero. Seguridad y compañía quieren hacer los paros porque podemos hoy, nosotros, transporte mortero, a partir de estos 60 días, en los servicios nacionales, reitero, llevar carga en un lugar destinado para eso y llevar también correspondencia. No conocemos los lineamientos finos de eso. Claro. Bueno, lo cierto es que tiene sus pros y sus contras, como decimos, y habrá que ver cómo funciona. Sobre todo, principalmente el tema de controles, como decía doctor, porque hoy en día, más allá que la provincia de Córdoba es distinto, como estamos hablando, pero hoy en día el tema de los controles son fundamentales, el descanso de los choferes, las condiciones en que manejan y sobre todo que están transportando vidas humanas y eso es realmente muy importante que se mantenga. Bueno, habrá que ver qué es lo que implementa este gobierno, ¿no? Sí, como título de última ya no existe mala lógica del servicio público. Claro. al no ser el servicio público y yo puedo avanzar lo que yo quiera. O sea, ya lo uso de derecho, independientemente que puede tener más alternativa, va a haber más competitividad, si vos me vas a decir y seguramente el más grande va a empezar a comer las 20, 25 años atrás, un poco más, van sacando los más chicos, van quedando solos y después manejan la tarifa como quieren. Entonces, ¿por qué? porque reitero, hoy tenemos una regulación, tengo una pauta, a partir de esta desregulación y por ir a hasta desde un peso hasta para mi empresa. Lamentablemente estábamos perdiendo la conectividad, bueno, en gran parte de la nota se pudo entender de qué se trata esta desregulación porque la misma gente consulta, nos empieza a preguntar sobre el transporte porque sabemos que donde estamos ubicados por trabajo se utiliza muchísimo, por el tema de estudios, el transporte está más vigente que nunca. Bueno, volveremos seguramente sobre el tema lo provisional no va a cambiar nada, Tico. Sí, sí. Lo provisional no va a cambiar nada. Bien, bien. Lo nacional que son dos servicios, solamente dos servicios de transporte morteros, por ahora no hay política desde la gerencia de cambiarlo o sea que va a ser todo normal, veremos si aparecen otros jugadores, en qué términos y ustedes tienen que estar atentos a la aparición de jugadores que tengan sobre todo la seguridad del pasajero y la seguridad del tercero que viene en la ruta. Es decir, con parque móvil y con choferes habilitados. Bueno, volveremos sobre el tema ya más en concreto cuando haya novedades, así que te comprometemos Daniel, seguramente una nueva charla para ver cuando se define este tema e ir analizándolo. Te agradecemos. Gracias. Agradecer a ustedes y disculpen la desprolijidad, la verdad uno trató de hacer un reportaje que sea revelador, pero me parece que yo desprolijo. Ojalá que ustedes puedan explicarlo bien a la audiencia porque por lo de así también hay muchas consultas. Sí, sí, pero lo más importante se entendió. Gracias, Daniel. A disposición del canal. Gracias, hasta luego. Hasta luego. El doctor Daniel Pautazo, entonces, el apoderado legal, por supuesto, asesor legal que tiene la empresa Transporte Mortero y bueno, quedó claro, a nivel provincial, como decía el doctor, no va a sufrir modificaciones, por lo menos Cordono adhiere a esto, tiene su metodología.